¡Que el zancudo del zika, dengue y chikungunya no nos gane! Limpiemos la casa y depositemos la basura en su lugar. La zancuda busca la basura, las botellas, las cáscaras de frutas como el coco, los empaques de chucherías, las bolsas plásticas, los juguetes y zapatos viejos, las llantas y trastos viejos, porque en todos ellos se puede acumular el agua. Y es allí donde el zancudo pone sus huevos para reproducir. ¡Que el zancudo no nos gane! ¡Juntos vamos a prevenir el zika, dengue y chikungunya!